Hola, mi nombre es Sena Ortiz, esto es Cocina al Natural. Ponte el mandil y deja salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una pasta de tallarines con salsa de yogur. Es para darle la vuelta, lo mismo, la pasta de todos los días, ¿no? Es tan versátil la pasta, les va a encantar esta salsa. No tienen que anotar nada, aquí en la i, les dejo la liga para ver e imprimir la receta en Cocina y Comparte.com. De cualquier manera, brevemente les comento. Vamos a requerir un sobrecito de 200 gramos de tallarín número 1, de la moderna. Es una pasta mexicana 100%, además de excelente calidad. Vamos a utilizar media cebolla picada. También vamos a necesitar sal y pimienta al gusto, un par de cucharadas de aceite, una taza de yogur griego, natural, sin azúcar ni nada, dos tazas de champiñones, los vamos a poner fileteados, y una cucharada de curry, que es este polvo amarillo que le va a dar un sabor que no se la van a creer. Van a ver qué rico. Para preparar la salsa, ponemos en un sartén abierto un poco de aceite de oliva hasta que esté caliente. Agregamos la cebolla picada y los champiñones fileteados. Sofreímos un par de minutos hasta que ya estén bien cocidos. Apagamos el fuego. Reservamos. En el mismo sartén donde sofreímos la cebolla, agregamos el yogur y el polvo de curry. Cocemos hasta que suelte el primer hervor. Agregamos la cebolla y los champiñones previamente ya cocinados. Reducimos dos minutos a fuego bajo. Apagamos y reservamos. Para cocer la pasta, ponemos mucha agua a hervir. Agregamos sal. Cuando recupere el hervor, añadimos la pasta. Dejamos cocer de 7 a 11 minutos hasta que esté al dente. Firme por dentro, suave por fuera. Escurrimos. Servimos la pasta en un plato y bañamos con la salsa de yogur. Ya vieron qué fácil es preparar estos tallarines con salsa de yogur. Bien ligeritos, muy sabrosos. Vamos a ver qué tal quedar. Deliciosos. No dejen de probarlos. Si les gusta la receta, manita para arriba. Por favor, suscríbanse a Cocina al Natural. Gracias. Hasta la próxima.